El Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS lanzó a postulaciones el programa Fortalecimiento de la Autogestión, iniciativa que tiene como propósito contribuir al bienestar de una comunidad a través del financiamiento de proyectos presentados por organizaciones sociales. Nos encontramos en la comuna de Calama, haciendo el lanzamiento de nuestros fondos concursales, Acciones Comunidad, fondos que están dirigidos a organizaciones sociales sin fines de lucro, que sean funcionales o territoriales, que necesiten a través de una inversión que llega hasta los 2 millones de pesos, financiar actividades como capacitación, mejoramiento de espacios públicos, mejoramiento de infraestructura, equipamiento que les permita a las organizaciones y a las comunidades mejorar su calidad de vida. A esta iniciativa podrán postular organizaciones sociales que cumplan con las siguientes características, estar constituidas como organizaciones funcionales, comités, clubes, grupos de autoayuda, uniones comunales o como organizaciones territoriales, junta de vecinos. Estas postulaciones están abiertas hasta el 21 de agosto. Las bases se pueden retirar directamente aquí, en la gobernación provincial, en nuestra oficina o también a través de internet.